Reportero 24 HD sigue recorriendo el partido de La Matanza y parte de Mataderos. Un desastre total hizo lo que hasta el momento, a simple vista, y lo que se vio fue un tornado, porque arrasó prácticamente todo. Estamos en Avenida Mosconi y la General Paz. Se pueden apreciar que todo el partido de La Matanza está sin energía eléctrica. Personal de Gendarmería Nacional reubicando aquí el tránsito. Mosconi y General Paz. Seguimos recorriendo. Carteles se han dado vuelta prácticamente por resultado de este tornado que se vio hace unos momentos nada más aquí en Buenos Aires. Y por lo que podemos apreciar aquí en el partido de La Matanza y lo que linda hacia Capital Federal con el barrio de Mataderos. Ramas, caídas, árboles caídos. Aquí nos indican personales de Gendarmería también una vieja estación de servicio abandonada. La parte de arriba. Cómo ha desplomado prácticamente todo este tornado. Oscuridad absoluta en el partido de La Matanza. Estamos recorriendo todos los cruces. Estamos observando también una torre de telefonía celular que fue prácticamente partida al medio. sin energía eléctrica. Esto es un caos total. Continuamos recorriendo con el reportero 24. Es impresionante lo que ha arrasado. Avenida General Paz y Mosconi. Seguimos recorriendo. Caos total de tránsito. La gente desorientada. El personal de Gendarmería sigue trabajando para tratar de reordenar el tránsito. Ya que la energía eléctrica es prácticamente nula. Por lo que nos está llegando información en todo el partido de La Matanza. Sí, sí, ya la filmé. ¿Usted es vecino de acá? Es increíble que esté parado. Por lo que nosotros estamos recorriendo, es el único que ojo vivimos parado hasta el momento. ¿No se ve? Sí, impresionante. La colectora de General Paz, del lado de Provincia Loma Almirador, observen la caída de árboles, postes. Es impresionante este paisaje que ha sido producto de esta fuerte tormenta que azotó a Buenos Aires hace un rato nada más. Melo y General Paz seguimos recorriendo el partido de La Matanza. Bueno, prácticamente sin luz. Nos sigue llegando información que desde lo que es General Paz hasta la zona de González Catán, prácticamente sin energía eléctrica el partido de La Matanza. Desastre hizo este tornado, ráfaga. ¿Qué fue lo que pasó? Un paisaje nunca visto luego de esta fuerte tormenta aquí en Buenos Aires. General Paz, Dorrego. Continuamos observando lo que ha ocasionado este tornado. Árboles caídos. Obstruyendo todo lo que da su paso. Imagen desoladora en la calle de Lomas del Mirador. Los árboles completamente arrasados, obstruyendo todo lo que da su paso. Continuamos recorriendo sobre la colectora para ir sector por sector para ir mostrándoles todo lo que dejó a su paso este tornado. Lisandro de la Torre y General Paz, más conocida como la calle Rilos. Es impresionante esta postal que se está observando en otra de las entradas hacia el partido de La Matanza, aquí en Villa Insuperable. Este es el puente de Avenida de Los Corrales, que une Mataderos hacia provincia con Villa Insuperable. El corte de energía eléctrica es total.